Hola mis hermosas, bienvenidas a mi canal el diario de un aroma desde ahora que estén teniendo un feliz y bendecido día que le estén pasando maravillosamente bien mis chulas del día de hoy traemos videito de atuendo y perfume y bueno pues les cuento, son las 8 de la mañana, es bastante bastante temprano, está haciendo un poco de frío aquí en Nayarit la mañana es fría, la noche es fría y el mediodía es súper caliente así es que llevo un saco sastre encima de mi atuendo que a continuación se los voy a mostrar el saco como pueden ver es totalmente rosa, me está entrando una llamada por ahí rosa, un rosa mexicano súper súper lindo con unas rayas por ahí a blanco y negro me gusta mucho el corte, es un poquito largo, llega a la cadera pero como no suelo vestirme mucho de negro necesitaba darle un toque de color porque cuando me pongo ropa negra de verdad es que algo pasa en mí chicas que me hace sentir como un poco de tristeza, no sé si sea mi imaginación o si ya lo decreté pero eso pasa y bueno les voy a mostrar el outfit sin el suetercito para que lo puedan ver permítanme un minuto y bueno mis hermosas les muestro este bello conjunto de dos piezas viene blusita, falda, despegado solamente que yo le puse por ahí un cinto me gusta mucho marcar la cintura y hacer como el toque de tres tonos y bueno pues le puse este cinto el conjunto me encanta ya que es un conjunto con una blusa estilo mariposa vean que bonita, trae mucha pedrería, son perlitas, se las voy a mostrar más a detalle yo creo que la falda se ve mejor chicas, se las voy a mostrar por acá viene la falda y la blusa totalmente llena de piedritas con un acabado de encaje la tela si bien es licra, es una licra delgada pero que no se transparenta absolutamente nada me gusta mucho, de hecho es un conjunto que era de mi hermana es de los pocos cosas que me quedé yo en cuanto a ropa porque ella era muy chaparrita y también era muy delgadita entonces yo soy muy alta y nunca he sido tan delgada como ella entonces fueron de las pocas cositas que me pude quedar y me lo pongo y me gusta mucho a pesar de que no me gusta el negro siento como que cargo un pedazo de ella y bueno pues estoy llevándolo esta bolsa que es una bolsa de la línea de Shein esta bolsa nude, un cinto nude y una zapatilla, tremenda zapatilla chicas vean esta belleza también es de la línea de Shein es como a la altura de un 15 o 17 centímetros pero es la cosa más cómoda que existe me encantan este tipo de zapatos los he estado utilizando mucho desde aproximadamente hace unos tres meses me gustó mucho esta moda de el zapato así chonky y bueno pues de accesorios accesorios la puse un poquito de perlas porque el conjunto en sí bueno lleva algunas perlitas adornando el traje y dije me voy a poner un collarcito por ahí que me regaló una amiga en mi cumpleaños y me gustó bastante de perlitas no llevo aretes, se me olvidaron los aretes no los bajé pero con el montón de aretotes que llevo pues ya me puse uno acá abajo y son aretes súper sencillitos voy a dar la vuelta para que lo puedan ver y les voy a mostrar de la parte trasera no sé ustedes qué opinan pero a mí personalmente me encanta este conjunto se me hace súper súper bonito en cuanto al arreglo del rostro y del cabello es lo más sencillo que se puedan imaginar me compré muchas coletas en Shane y me encantan porque yo tengo el cabello cortito cuando tengo tiempo trato como de alaciármelo o de moldeármelo pero cuando ando así a las carreras como el día de hoy solamente me hago un chonguito bien relamido chicas con mucho, mucho no utilizo gel pero utilizo cepillitos con los que te pegan las cejas también los utilizo para aplacar esos pequeños cabellitos del frente esos que están naciendo y bueno pues llevo esta coleta que está súper sencillo les voy a hacer un video de cómo yo es que me la acomodo rapidísimo chicas en menos de tres minutos yo ya estoy peinada y bueno pues en el rostro estoy llevando este labial que es una maravilla me ha encantado este labial de Clarins hay en muchísimos tonos me gusta muchísimo cómo queda no me reseca los labios es como una tinta una tinta con algo cremoso porque ustedes saben que las tintas son muy líquidas pero me gusta mucho la textura en los labios y también lo estoy llevando en las mejillas a mí me gusta el tipo glow en el rostro así es que la aproveché me pongo un poquito trae una esponjita miren el aplicador que tiene se los muestro está un poco manchadito pero bueno está ahí el aplicador te pones tres puntitos y así es como me quedó de rubor y pues voy sencilla ya la pestaña te hace un parotote en sí desde que estoy utilizando pestañas se los juro que nada más me pongo el bloqueador un poquito de rubor en los labios y vámonos rapidito saliendo y bueno pues accesorios como les dije me tuve que quitar el arete de aquí porque ya no voy a subir con estos tremendos taconzones ya no voy a subir ya no alcanzo chicas ya me tengo que retirar y no llevo la gran cosa de arete solamente este jueguito que les comentaba que me lo regaló una amiga llevo por ahí anillitos pulseritas ustedes saben que me encanta que el rosario en la mano y me gustan mucho los semanarios y las pulseras yo nunca salgo sin pulseras y sin anillos me siento como que no soy yo y bueno pues vamos a perfumarnos y bueno mis hermosas pues el perfume que me acompaña el día de hoy es una belleza un perfume en toda la extensión de la palabra uno de los pocos que aunque ha sido reformulado sigue valiendo la pena comprarlo y les hablo de Ángel y Demonio de Givenchy lo amo ese perfume me parece delicioso sobre todo cuando está fresquecito es un perfume que te empodera que te hace sentir muy sensual muy sexy un perfume que dentro de sus notas lleva muchísimas flores blancas vamos a encontrar orquídea vamos a encontrar diferentes flores blancas pero todas ellas vienen cubiertas de una vainilla súper deliciosa muchas muchas maderas y azafrán de verdad es que es potente es fuerte seductor de este no me van a ver que me ponga más de 10 porque es fuerte tiene una estela impresionante es de los perfumes que avisan antes de llegar que todavía no llegas al lugar dicen ya huele a mel huele riquísimo recordemos que cuando vamos a salir traemos falda ya está haciendo calorcito te sientas y bueno es recomendable ponerte en la parte trasera de las piernas si no te vas a solear nunca se pongan perfume en el pecho en los brazos en las piernas si se van a solear recordamos que tiene alcohol y el alcohol pues termina manchando entonces hay que tener cuidado en eso si vas a utilizar bufanda ten cuidado al aplicarlo en la bufanda porque pasa que es tan intenso que te puede llegar a sofocar es de los pocos que a mí si no lo utilizo con respeto si me llega a sofocar pero siempre que lo utilizo recibo muchísimos elogios es un perfume que le gusta mucho a las personas de tu alrededor que les llama mucho la atención que como les digo huele a una mujer fuerte empoderada con mucho carácter es divino me encanta me encanta me encanta y por eso lo estoy utilizando el día de hoy y bueno mis hermosos pues yo ya me retiro espero que tengan un excelente día que la pasen de lo mejor yo les mando besos bendiciones adiós adiós